Buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro Zacatruz Lúdico. Esta semana tenemos poquísimas novedades, ya era hora de que llegase el agosto, de verdad. Poquísimas novedades después del atracón de la semana pasada. Pero tenemos una muy especial, muy esperada y que queremos enseñaros lo antes posible, aunque ya durante esta pasada semana hemos ido anunciando cosillas, ha llegado 24 horas. Además de esto, decía alguna novedad más, os daré la opinión de los juegos de la semana anterior, que había algunos acumulados, eso será largo. Y por último os cuento lo que se marcha esta semana como kilómetro cero. Así que sin más, ¡arrancamos! Bueno, pues como siempre vamos a empezar por Roll Expansiones, que es la mayor parte de cosas de esta semana. Tenemos más de este lado que del otro. Como digo, hay poquitas novedades. Primero, Roll. Tenemos un suplemento nuevo para el resurgir del dragón. Se llama La ciudad de Vindusan y es un libro en principio de ambientación. Durante esta semana os cuento un poquito más, pero parece que es simplemente para ambientar nuestras partidas de no solo el resurgir del dragón, de no solo Roll, en esta ciudad. Tenemos una expansión nueva para Carcassonne. Bueno, nueva o no tan nueva. Es la expansión de colinas y ovejas. Una expansión que ya tenía tiempo y que ahora sale con la edición 2019. Antes de que nos volvamos todos locos con esto, ¿cómo va? Bueno, en 2017, de hecho, salía una nueva edición de Carcassonne. Si tenéis el último Carcassonne Plus, por ejemplo, sabéis que el dibujito de la ilustración de las losetas es un poco distinta al clásico. Es como más suave. Bueno, pues ahora están saliendo las expansiones, algunas de las clásicas, con este nuevo formato. Y esta de colinas y ovejas, que ya tenía tiempo, sale ahora con este nuevo formato de ilustración. Por lo que si tenéis una edición nueva de Carcassonne, pues yo creo que a partir del Carcassonne Plus 2017, pues esta es la que os hace falta. Ya os contaremos también esta semana qué nos aporta esta expansión, que es igual que la que ya había. Y por último, tenemos un nuevo Exit, y en este caso es muy especial. Se llama Las Catacumbas del Terror, y es una caja doble. De hecho, es el doble hasta de tamaño, de grande, ya que es una aventura en dos partes, nos dice aquí. Es como dos juegos Exit juntos. De hecho, cuesta el doble, tiene el doble de tamaño y el doble de duración. No os enseño nada, que no quiero hacer spoilers, pero al final es un Exit más, que sigue su, digamos, estela. Recordad que estos juegos Exit, Escape Room, son de experiencia. Se rompen cosas, se destrozan cosas, de hecho, se pintan de todo. Así que es para jugar una sola vez, pero es una experiencia que se disfruta. Vale, dicho esto, pues vamos a las novedades. Como digo, tenemos dos que os enseñamos ya mismo. La Expedición Perdida nos dice aquí un juego de 14 años o más, 30 a 50 minutos, y de 1 a 5 jugadores. Tenemos un modo solitario, nos trae Gen X, y tenemos aquí, ya veis en la ilustración, unos aventureros por el medio de la selva. Dentro de esta caja nos encontramos, tiene muy poquitos componentes, cartas, 71 cartas en formato Dixit, un formato grande que me gusta. Y dos peoncitos de madera, nada más, dos mipples normales de madera, y unas cuantas fichas en tres variedades, vale, fichas de comida, de herida y de bala, además de un par de fichas redondas más grandes. No hay más contenido en esta caja, veremos exactamente cómo funciona esta Expedición Perdida, porque la verdad es que las cartas tienen buena pinta, además cartas grandes siempre me gustan. Y aquí tenemos por fin 24 horas, llega 24, era el hashtag que estábamos usando esta semana, nuestro último juego, firmado por David Bernal, ilustrado por Pablo Tomás, un juego que son casi cuatro juegos en uno, es un juego de estilo deducción, os recordarán otros como Somar sobre Londres, la furia de Drácula, etcétera, pero más reducido y con cuatro variedades, cuatro variantes aquí dentro para poder jugar de cuatro maneras distintas, de hecho no es solo que cambien la ambientación, también cambian las mecánicas, y además nos permite, ya que tenemos muchos componentes, jugar dos partidas simultáneas en escenarios distintos. Dentro de esta pequeña caja nos encontramos dos tableros de dos lados para poder tener todas las aventuras, un bloc para anotar la posición de quien está escondido, esto es un juego asimétrico donde un jugador se está, digamos, moviendo, está escondido y los demás tendrán que capturarlo o intentar no encontrarse con él en algunos casos, y un lápiz para poder anotar en ese librillo, además de unas pantallas que también son útiles, vienen dos para que podáis jugar dos partidas simultáneas, porque realmente con una para el jugador que está escondido es suficiente. Tenemos cartas, 24 cartas, muy propio, en formato Ocean, y tenemos también unas cuantas fichas y componentes de madera que se usan en las distintas variedades del juego. Tenemos por un lado personajes, nipples de madera, que son exploradores y a la vez son también guardas del jurado. Tenemos coches y tenemos barcos. Tenemos otras fichas, pues muros o puertas para el laberinto, el ídolo del propio laberinto, el corbujón esmeralda para el escenario de Arsène Lupin, y también controles policiales, fichas de minas para el submarino, e incluso tenemos también un dado de 10 caras. Bueno, os cuento rápido que tenemos cuatro escenarios. En uno, estamos en la ciudad, alguien quiere pertenecer a la mafia, así que intentará escapar, o para cumplir unos, escapará más, no, más bien cumplir una serie de encargos de la mafia, mientras escapa de la policía, la policía intenta encontrarlo. Un segundo escenario es en el laberinto, donde está el minotauro, alguien hará de minotauro, que tendrá que evitar que los exploradores roben el tesoro, el ídolo del laberinto. Un tercer escenario nos pone a los mandos de U-Bot, del submarino alemán, en la Segunda Guerra Mundial, alguien será el capitán, que tendrá que eliminar unos objetivos militares, mientras las patrulleras intentan evitarlo. Y por último, el último escenario, alguien será Arsène Lupin, que tendrá que robar una joya esmeralda grande del museo, mientras los guardias del museo intentan evitarlo, por supuesto. Pues nada, esto es lo que contiene este 24, que además, durante 24 días, vendrá con fundas gratis, así que hay que aprovechar. No tenemos más novedades esta semana, os cuento con un poco de calma, qué me han parecido los juegos de la semana anterior, y alguno de la anterior, de la anterior, que teníamos pendientes. Ya hemos podido desintoxicar con todos los juegos que hay aquí, y ya que ha habido poquísimas novedades, permitidme que me pare un poquito más con la opinión de cada uno de estos juegos que tengo en la mesa, porque la verdad es que hay verdaderas joyas aquí, y algunas que me han sorprendido bastante, y todas para bien, debo decir. Vale, voy a empezar por la fila de arriba. Venga, empiezo por este lado. Primero, Kimono. Kimono es un juego muy, no se me ocurre la palabra exacta, pero como muy contenido, es decir, proporciona mucho con lo poquito que tiene. De hecho, hasta la caja imán se convierte en el tablero, no es un tablero, es más bien una guía de las combinaciones. No es mi juego, vaya por delante, pero está bien pensado, si os gusta esto, estrujaros el coco, para buscar combinaciones de carta con lo que tenéis en la mano, creo que está muy bien pensado, y le encaja muy, muy bien esta norma de que las cartas van en orden y que solo puedes usar las, no sé cómo decir, bueno, las adyacentes en tu mano, si así no se entiende, las que van seguidas, ¿vale? Es muy directo, muy fácil de entender, las combinaciones sí que a veces parece un poco más arduo el decir, uy, qué combinación era, cómo era, qué sé, telas iguales o distintas, pero para eso tenemos ese tablerillo grande con todas las combinaciones. Está muy bien contenido en tiempo, porque al ser una ronda por cada jugador, cada uno será jugador inicial, puede ser rápido, y además es el típico que te echa humo en la cabeza, porque tú tienes pensada la estrategia, más o menos, que tienes en la mano, pero hasta que no te llegue el turno, te pueden quitar la carta que necesitas, y tendrás que replanteártela. De hecho, su parte más negra, que no es un problema muy grave, pero pasa a veces en estos juegos, es que no puedes usar el entreturno o el turno de los demás para plantear tu estrategia. ¿Qué quiero decir? Hay muchos juegos, sobre todo los de gestión de recursos, que en el turno de los demás puedes plantear qué vas a hacer cuando llegue tu turno, y cuando llegue tu turno juegas rápido porque lo tienes claro. Pero aquí no, porque hasta que no llegue tu turno no sabes qué cartas tendrás disponibles para poder coger, y eso condiciona mucho la combinación que vas a hacer. Además puedes plantearte estrategias a más, no a largo plazo, pero a medio plazo, con lo que tienes en la mano y con lo que ves hacia el futuro en el tablero, o en la mesa, en el mercado, con lo cual sí que funciona bien. Y muy bonito visualmente, los botones quedan muy chulos ahí puestos, viene con una bolsita, tiene unos componentes brutalmente buenos, y tiene una bolsita para ir colocando los botones, que no vale para nada más, es solo por si queréis dejarlos guardados, y la verdad es que funciona bien este juego, si os va a ese estilo, que digo, no es mi juego, pero creo que sí sería un juego recomendable para cualquiera que quiera. Un juego sencillito, de combinación de cartas, de colección de sets, pero con unas normas un poco peculiares para que no sea el típico, creo que va bien este kimono. El juego más extraño de la semana, el Coco Loco Color, la verdad es que poco puedo deciros de él, es el típico juego abstracto que realmente vende más el componente que el juego, es decir, son dos barajas de colores y hay seis modalidades aquí en el manual y las que os podéis inventar. Si tenéis ocurrencia para eso, bien, si os vale con las seis que vienen en el manual, que son muy sencillitas y muy diferentes, eso también hay que decirlo, de manera que son varios juegos distintos, pues os va a ir bien. Si queréis tener un juego estilo, pues iba a decir estilo uno, no es que las normas sean iguales, pero así que es una barajita de cartas que se puede sacar a todo el mundo, que es muy fácil de transportar para un momento dado de partidas rápidas y además con distintas variantes, creo que es una buena opción, un buen sustituto de la baraja española, para así entendernos. Así que bueno, si os van así y queréis un file rápido y variado, este Coco Loco Color va bien. Eso sí, totalmente abstracto, por supuesto, y si tenéis un poco de imaginación para crear vuestros propios juegos, va a funcionar bien, sus componentes, sus cartas, que es lo que tiene, son de buena calidad y además tener algunas cartas un poco extras también da más juego hasta para inventaros lo vuestro. Y el último de la fila de arriba es este Twins que ha sido una grata sorpresa y os cuento, realmente Twins ya de entrada parece un juego típico party divertido, pero cuando lo jugáis os dais cuenta de lo divertido de verdad que es, porque hay cada combinación de imágenes que hace la gente por ahí que es como madre mía, eso no se me hubiera ocurrido en la vida. Y de hecho también va a ser lo mismo con las vuestras, cuando explicáis una que es obvia, para vosotros, veréis las caras de los demás. Es muy divertido, pero es un juego que gana enteros cuanta más gente hay. Empieza en 3 y llega hasta 8. 8 puede parecer mucho para un juego de estos, pero no, porque el juego es muy rápido y luego la resolución de parejas es muy inmediata, porque en el momento en que alguien resuelve todas sus parejas, sus 5 parejas, ese está ya como fuera. Quiero decir, el siguiente ya no necesita estar atento a los demás porque las suyas ya están todas comprobadas. Entonces realmente es rápido de jugar. 4 rondas saben a poco, creedme que saben a poco y siempre hay ganas de jugar más a Twins. Así que, aunque yo tampoco soy mucho de parties, si queréis un partido de estos para sacar después de una cena de amigos a cualquier persona y echaros unas buenas risas, Twins más que recomendado. Eso sí, como digo, el amarico de 3 a 5, diría yo, es un poco más soso, pero para grupos más grandes funciona estupendo. Vale, y todo lo que me queda debajo, todo lo que me queda, toda la fila de abajo, son o Ameritrash o euros y todos, todos, muy recomendados, algunos con sorpresa, la verdad para mí ha sido sorpresa. Empiezo por este lado. Energy Empire de Manhattan Project. Estamos ante un juego de gestión de trabajadores y acciones, hay muchos de este estilo, vale, su temática, pues os puede llamar más o menos, a mí, bueno, la temática así de energía, de contaminación y tal, no me agrada mucho, no me llama mucho, reconozco que por ejemplo CO2 me gusta, pero este Energy Empire a priori no me llamaba mucho. Sus componentes son de muy buena calidad, pero son como muy espartanos, es decir, si me pones un juego de gestión de trabajadores, ponme mipples o ponme muñequitos de los trabajadores. Entonces, ese prejuicio, porque es un prejuicio, lo tenía. Y sin embargo, me di cuenta y os daréis cuenta de que no puede ser, de que tiene que ser así, porque la gracia de este juego es precisamente apilar a los trabajadores para poder hacer las acciones y los apilamos con esas fichas de energía, por eso tienen que ser de cartón y además por eso son de ese cartón de buenísima calidad. Realmente no es un juego muy distinto a muchos otros de gestión de acciones y trabajadores, tiene muy bien puesta su mecánica y escala bastante bien. Tiene un modo solitario, últimamente los euros suelen venir con un modo solitario, este lo tiene también, que normalmente es un bate de tu propio récord, que no va mal tampoco. Obviamente funciona mejor con más gente. Y es de estos, a diferencia de Kimono, pues es de los típicos que podéis pensar en el entreturno, qué queréis hacer en vuestro siguiente turno, porque posiblemente podréis. Puede que os pisen alguna acción y necesitéis pagar un poquito más, pero no es tan... Uff, hasta que no llegue mi momento no sé absolutamente qué puedo hacer. Poco más que decir, es un juego que da lo que promete, es un euro sesudillo, tiene sus cosas particulares, me parece una genialidad lo de aumentar los trabajadores y me parece una genialidad el meter los dados que realmente solo nos dan, es un recurso más que nos da energía y también es como algo novedoso, no es tan habitual que uno de los recursos que podamos comprar sean dados, para que luego nos otorgaran otro tipo de recursos, en este caso energía y también contaminación. Es un juego que al principio, en las primeras partidas, he echado un poquito para atrás, porque parece como un poco complejo, pero en cuanto jugáis una o dos partidas lo tenéis pillado. Hay otros de esta semana, luego lo veremos, que cuestan unas cuantas partidas más, pero este de Night Empire no es el caso. Así que me parece muy recomendable, si os llamo un poco, y vamos, en su línea de euro medio duro, diría yo. Waisland Express Delivery Service. Ya os había dicho que yo este juego ya lo había probado en inglés, me sorprende muchísimo que este juego no sona así más. Ya cuando salió la campaña y lo probé en inglés, me gustó, me olvidé de él por completo, la verdad, ni me acordaba hasta que vi que salía en español este Waisland Express. Me parece el mejor pick and deliver que he probado en mucho tiempo. Es verdad que estoy condicionado porque me gusta el plástico, y lo sabéis, y este tiene mucho, y me gusta mucho el tema posapocalíptico. Pero es que además las mecánicas del juego son muy, muy buenas, porque junta el pick and deliver del libro, junta esa mecánica principal de recoger recursos en algún sitio como puedas, o saquéalos, y llévalos a otro, con la parte más económica del precio sub, el precio baja, e incluso la parte más ameritrash, más arcade de, puedes combatir con los saqueadores, y lanzas dados, y tienes una parte de suerte. Está todo súper indicado, es un juego muy visual, donde todo encaja en su sitio, y está todo bien. Si tengo que achacarle una pega, es simplemente que no haya suficientes ruedas dentadas para todos los jugadores. Me explico, el juego va de 2 a 5 jugadores, y sin embargo vienen 6 personajes, ¿vale? Y sin embargo tenemos 25 ruedas dentadas, 5 por 5. Por tanto, hay uno que estará sin ruedas dentadas. Es una estupidez, ¿vale? Porque al final, para jugar, solo podéis jugar 5, con lo cual tenéis los materiales de todos, pero, como trae esas bandejas, otro punto fuerte, tan estupendísimas para guardarlo todo, hay hueco para los 6 jugadores y todo su material, la bolsita de explorador, que llamo yo. Y sin embargo uno va a tener que quedarse sin ruedas dentadas, uno cualquiera, luego si jugáis con ese, pues se las cogéis a otro, ¿vale? Pero quiero decir, ya que metes 25 ruedas dentadas, hombre, mete 30, que no cuesta nada. O cuesta un céntimo. Pero bueno, fuera de eso, que también es una tontería, me parece que Waze Land Express es un juegazo, con todas las letras, que es más que recomendable, por lo menos probar, porque os va a gustar. Partidas largas, eso sí, no escala mal, va de 2 a 5 y funciona bien, desde 2 funciona bien, con 5 jugadores tendréis más colisión en cuanto a recursos, y todo lo que hace lo hace bien, la verdad, no tiene mucho problema. Así que es un juego también que tenéis que rodarlo un poco para pillar todas las opciones que da, porque son muchas, pero como la interacción entre jugadores es nula, a mí me, ya por ahí ya me entra también. Así que bueno, me parece muy muy recomendado, recomiendo mucho este Waze Land Express, a pesar de que sea una caja grande y un juego caro, todo hay que decirlo. Y saltamos de Ameritrash en Ameritrash y nos vamos a Hellboy, el juego de tablero. Os voy a decir la verdad ahora que no me oye nadie. No me esperaba nada de Hellboy. Vale, me parecía el típico juego Ameritrash, que aprovechamos la licencia y sacamos un juego normalito, y sin embargo me ha gustado, me ha gustado mucho. Creo que es, no sé, ignoro por completo cómo lo ha hecho Mantic, no sé si tenía unas mecánicas y luego ha puesto la temática de Hellboy, o quería hacer un juego de Hellboy y ha buscado unas mecánicas. Sea como fuere, lo han hecho muy bien. Muchas veces vemos juegos que es, queremos sacar un juego de X, franquicia, juego de tronos, lo que sea, algo famoso, porque eso va a vender. Vale, pues ponemos unas mecánicas cualquiera y ya está. Pero hay otras veces donde primero se desarrollan unas mecánicas buenas y luego es, bueno, ¿y ahora qué temática le ponemos? Y a alguien se le ocurre, ¿y por qué no algo de esto que además vende? Pues no sé si es el caso de Hellboy, pero creo que es un juego arcade muy muy digno, más que digno. Cuando digo juego arcade me refiero a que no es realmente un crawler, sino que es un juego más mata-mata, aunque tiene cierta pequeñita narratividad porque tenemos que ir cumpliendo unas misiones concretas. Se echan en falta más misiones, vienen siete, creo recordar, se echan en falta alguna más, pero bueno, tenéis juego para rato. Y tiene unas mecánicas brillantes con determinados puntos fuertes que no se han visto mucho, como que los dados sean de color, que precisamente ese color condiciona si el dado es mejor o peor y puedas subirlos y bajarlos, habilidades propias, armas propias y cosas muy lógicas como que si hay mobiliario entran menos personajes, lógico, o que si empujas a alguien contra un mobiliario pues le haces daño, y que el mobiliario te sirve como parapeto. Los personajes están bien equilibrados, tienen buenas habilidades, muy propias, y en general sí que me ha gustado. Y además, un tema que me ha encantado de este Hellboy es que ocupa muy poquito en la mesa. No es el típico mapa que se extiende y se extiende, no, es bastante comedido. Escala bien, es un juego que podéis jugar en solitario si queréis, y funciona perfectamente, que no tiene ningún problema este Hellboy, así que también os lo recomiendo, no es lo que me esperaba de, bueno, vamos a aprovechar la franquicia, no. Creo que es interesante, aunque al igual que Westland, es un juego grande y de precio. Cryptid. Esta semana tenemos varios de Do It Games, y la verdad es que los chicos de Do It están escogiendo muy bien estos títulos. Cryptid es un juego que juega en la liga, diría yo, de incómodos invitados. Un juego que en cada partida tenéis una combinación de algo, que es única, en este caso son localizaciones, que es única y siempre funciona, y que además es lo que hace que podamos deducir, de verdad, es un juego de deducción real, porque tenemos que deducir qué pistas tienen los demás, según lo que vamos viendo en el tablero, para optimizar nuestras búsquedas en el sitio concreto. Tiene muy buenos componentes, unas piezas de madera enormes, un tablero de cartón bueno, y sobre todo, lo fuerte, el fuerte, es la cantidad de cartas distintas que hay en dos modalidades, la normal y la avanzada, la avanzada con normas, con pistas negativas, digamos, en plan no está aquí ni aquí, y que además es muy sencillito de entender, después de una partida lo tenéis dominado en cuanto a reglas, y dad sorpresas. Puede parecer al principio, cuando ponemos el juego y sabemos cómo va, puede parecer uy, vamos a echar dos horas jugando a esto, no, que va, media hora es más que suficiente para que alguien encuentre a Cryptid. Tampoco es mi juego, vale, vaya por delante, es decir, las cosas como son, yo no soy de este estilo de juegos, pero sí creo que es muy recomendable, si os gusta el estilo, este Cryptid, porque todo lo que hace, lo hace muy, muy bien. Su parte más negativa, pero es, digamos, este efecto del animal, va con la mecánica, es mucho ojito a la hora de preparar la partida, no metáis la pata porque os la cargáis, y sobre todo mucho ojo a la hora de jugar, por supuesto es un juego honesto, hay que decir la verdad siempre, si alguien dice algo que no es, no digo que vayamos a mentir porque sería absurdo, pero si se equivoca, porque no se da cuenta de la pista o por cualquier circunstancia que puede pasar, posiblemente arruinéis la partida. Así que ojito con eso, es único, la única crítica que puedo ponerle a Cryptid, pero que es inevitable, precisamente para que todo lo que brilla en Cryptid pueda brillar. La búsqueda de la felicidad, otra gran sorpresa, y voy a ser completamente sincero, me esperaba que esto fuese un juego de SOS de MB de los años 80, el típico, había uno, que era de ir recorriendo la vida y esto, pues me esperaba algo así, un juego que, bueno, tiene su público, para parties muy sinceros, muy ligeros, perdón, y perfecto. Pero no, no es así, la búsqueda de la felicidad es un euro, sencillito, ligero, sí, pero es un euro donde tenemos que saber gestionar nuestros recursos, que hay varios tipos de recursos, desde el tiempo, que es un recurso, hasta el dinero, nuestra sociabilidad, nuestro conocimiento, nuestra creatividad, y tenemos que ir avanzando por la vida. Quiero decir, si en vez de esta temática de, es una vida que vivimos desde adolescente hasta que morimos, hubiese sido la típica temática de granja, por así decir, estaríamos ante un euro, como puede ser Manhattan Project, es decir, un euro al uso. Sin embargo, le han puesto este, le han hecho este lavado de cara hacia un juego que es como más, más cercano es la palabra, y creo que funciona muy bien. La verdad es que Artipia Games, que tenemos varios juegos, por ejemplo Kitchen Rush, nos trae, nos traen en España, en esta ocasión nos trae más que Oca, es la búsqueda de la felicidad, creo que son juegos que están como muy acertados en cuanto a unas mecánicas de juego, normalmente así estilo euro y tal, pero con una pátina por encima para que pueda entrarle a todos los públicos. Y creo que esta es la búsqueda de la felicidad, lo consigue. Podéis sacárselo a todo el mundo, funciona bastante bien, tiene un modo solitario, aquí sí que debo decir que el modo solitario, bueno, bueno, es un bate tu récord, pero deja un poquito más que desear, pero jugando con 2, 3 y 4, sobre todo con 3 y 4, el juego también gana, y realmente lo disfrutaréis, porque sí que es fácil meterse en el juego, no es que sea un juego inmersivo, pero es todo tan de andar por casa, que lo entenderéis todo y os encajará todo y diréis, ah, pues está guay. Así que también muy recomendado y para mí ha sido una gran sorpresa la búsqueda de la felicidad. Y voy de recomendación en recomendación, pero Blackout Hong Kong, es verdad que ya os he dicho que estoy condicionado porque Alexander Pifister es un autor que me gusta mucho, pero es que este juego es un euro, al estilo de Manhattan Project, la búsqueda de la felicidad, con dos vueltas de tuerca muy gordas, que hacen que veamos cosas que no habíamos visto en otros euros. Y es que al final es un juego de gestión de recursos, donde tenemos que optimizar nuestros recursos, que son de distinto tipo, y también explorar un poco, pero no hay exploración narrativa ni nada, sino expansión, un poco de expansión para entendernos mejor de territorio, pero está hecho de una manera brillante, porque es novedosa, es única. Lo mismo que en su momento Great Western Trail era novedoso, o Oh My Goods, con lo poco que tienes novedoso, pues Pifister ha vuelto a hacerlo y con este Blackout estamos ante unas mecánicas como bastante sorprendentes, donde tenemos que jugar cartas, que luego ganaremos más, es decir, hasta tiene un toque de, no de deckbuilding, pero bueno, sí, deckbuilding, de creación de mazo, además de la propia gestión de los recursos que vamos consiguiendo, tenemos que saber qué recursos queremos en cada momento y cómo invertirlos, y también la parte esta de, iba a decir de nuevo exploración o no, de conquista de territorio, o de expansión más bien de territorio, para poder conseguir puntos, porque al final se trata de conseguir más puntos que los demás, pero como digo de una manera muy curiosa, eso sí, reconozco que Blackout Hong Kong puede echar un poquito para atrás de primeras por su temática y su aspecto, es un juego un poco embarullado en el tablero, porque son como muchas cosas, un poco raras, muy oscuro, que para mí eso no es malo, pero quiero decir, no es el típico juego euro que le podéis sacar a todo el mundo porque de primeras entra por la vista, a Agricola le entra a todo el mundo por la vista, o este la búsqueda de la felicidad también, Manhattan Project ya no entra tanto, Blackout entra menos todavía quizás, pero creedme que si le dais una oportunidad y os gusta la gestión y los euros, este juego os irá muy bien, no os dejéis de engañar porque tenga tres dados, porque los dados son muy anecdóticos, no es un tienta a la suerte ni nada parecido, y os hará estrujaros el coco, aprovechar bien los recursos, comprar las cartas que necesitáis en cada momento, y lo disfrutaréis, pero necesitáis un par de partidas o más, este era uno de los que me refería, que necesita varias partidas, para poder encajar bien todo, temática y mecánicas, y poder exprimirlo a tope. Y me queda uno, otro euro de gestión, en este caso creo que para mí ha sido el más feo, no es la palabra, no es por estética, sino como el más duro, tampoco por mecánicas, pero el que menos pueda entrar, digamos, de todos ellos. Aquasphere, un juego que tiene mucho toque de Stephen Fell, que es su autor, pero que ha dado una pequeña vuelta, sobre todo a la temática, y ha metido la temática unida con la mecánica de una manera un poco extraña, de manera que tenemos que estar atentos a que si movemos un científico para programar un robot, y luego usamos el robot, su mecánica sencilla si lo pensamos más abstractamente, ¿vale? Simplemente, tenemos que escoger una acción que preparar, que es la programación de robots, y luego una acción que ejecutar de las que tengamos preparadas. No es más que eso, parece sencillo. Pero, no sé, al menos desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado, esa temática ahí metida de un científico programa un robot, y luego otro científico usa un robot programado en una de las acciones para conseguir recursos, como que cuesta más meterlo. A mí me ha parecido el más, eso, feo de sacar a mesa. Creo que es el que más podría costar dominar, porque así como Blackout, por ejemplo, o Energy Empire, el problema su temática, sin más, que es una temática que puede llamar poco, este, tiene no solo la temática que puede llamar más o menos, sino que además, parece que cuesta encajar esa mecánica. Ahora, eso sí, superad esa parte, cuando ya sabéis cómo va y os encaja todo, realmente es un juego también que funciona bien, que como todos los Feld, gestiona los recursos de buena manera, y muy típico en Feld, va puntuando, que eso es algo que también hay gente que le gusta mucho, a mí no tanto, puntúa entre cada una de las cuatro rondas, hasta la puntuación final. De manera que, esto hace que en cada ronda sabemos cómo van las cosas. A mí no me gusta tanto, porque prefiero la puntuación al final, es decir, yo voy a jugar lo mejor que puedo, y con mi estrategia, y que no me condicionen los puntos, y luego al final ya veremos quién lo ha hecho mejor. El ir viendo quién va ganando en cada momento, a veces puede desanimar si alguien se despega mucho y es ya no lo cojo, no sé, no me suele gustar, pero es verdad que Stephen Feld suele hacer eso en casi todos los juegos. Así que, no es que no recomiende Aquasfer, me parece un juego también recomendado, pero ojo, porque ya es como para darle unas vueltas más, y es para un público un nicho mucho más concreto. Vale, pues eso es todo, creo que no queda nada más de todo esto, la verdad es que de la fila de abajo yo os recomendaría cualquiera, y de la fila de arriba, pues también. Han sido una semana, dos semanas se han juntado ahí, cargadas de juegos grandes, pero la verdad es que han sido verdaderos juegazos, la mayor parte, y todos muy recomendados. Así que después de todo este rollo que os he soltado, vamos a ver qué se marcha. Esto es lo que se va esta semana, ¿lo veis? Cosas pequeñas todas. Sonic the Head Hedge, Sonic el Puerco Spin, vale, Ice Rush, el juego de dados basado en Sonic. Nuclear, un juego de energía nuclear, que no nucelar. Catamino Family, esta versión para dos o más jugadores de Catamino, digo más porque al final, como el puzzle en solitario, podéis resolverlo con ayuda. Ruidos en la noche, un juego de deducción en 20 minutos, y Pájaros Cantores, este juego de poner pájaros en el comedero y ser los mejores con nuestras bazas. Cualquiera de estos lo tendréis disponible más o menos en una semanita, sellados y, como sabéis, en perfecto estado. Bueno, pues nada más, terminamos aquí nuestro Zakatrus lúdico esta semana. La semana que viene, con el tema de agosto, normalmente hay pocas vacaciones, pocas novedades, porque muchos están de vacaciones, muchas editoriales y distribuidoras están de vacaciones, así que, o algunas también de inventario, así que igual tenemos también poquitas cosas, pero aquí os veré y, bueno, lo que haya, os lo enseñamos. ¡Buena semana!